Lo que te dije aquel día fue verdad Te dije que te amaría hasta la eternidad Lo que ayer se me salió fue mentira Quise que terminara esta relación Ay, es lo que quiero decirte hoy Te quiero más que a nadie y no pienso más sufrir Porque te amo de verdad Y sin ti no puedo vivir Y cuando voy a dormir solo pienso en ti Solo pienso en ti Y yo no puedo vivir sin ti Te sueño día con día Y cuando de espíritu tú ya no estás aquí Ya no estás aquí Si tú no vas a volver solo dame un beso Para calmar este dolor que hay en mi alma Y así me pasaría de que toda calma De la desesperación a la esperanza Porque te amo de verdad Y sin ti no puedo vivir Y cuando voy a dormir solo pienso en ti Solo pienso en ti Y yo no puedo vivir sin ti Te sueño día con día Y cuando de espíritu tú ya no estás aquí Ya no estás aquí Y me pregunto por qué Por qué Tú no estás aquí ¿Por qué?